Bueno, a todos los amigos de Televisa.com, estamos completamente en vivo aquí con Natalia Esperón, que en Navidad, Adriana Balvanera en la Trenovella, si gustas saludar a tus fans, por favor. Buenas noches, hola a todos, bienvenidos. Empiezan a caer las preguntas, dice Natalia Esperón Fans, hola, ¿te ha gustado el papel que haces de Adriana? Ay, mi club de fans, oigan, ya tengo club de fans, eso es muy emocionante. Este, sí, sí, estoy muy contenta con mi personaje de Adriana, estoy feliz con toda la evolución y los cambios que ha tenido, este, ahora, igual con la búsqueda de su hija, pero ahorita también descubriendo, pues, el amor. Vero Velasteri te manda saludos de Ecuador, David G. manda saludos de Puebla, pregunta si tienes Twitter, ¿cuál es? Sí, tengo Twitter y no me lo sabían, ¿cuál es mi Gus? Nat. Es Nat, así es cierto, es Nat, N-A-T-T, Esperón, 96, 03, y ya me llamo la verdad. 96 es porque es el cumpleaños de 1996 de mi hija Natalia y 03 de mi Marianita y mi José. Y Nat, porque soy Natalia, espero. Dice David, hola, te vi un día en el programa de hoy y me gustó que ganaste en el juego de las sillas, ¿recuerdas este día? Sí, por supuesto que me llevé el premio en hoy, estuvo difícil, traía tacones, los robo grandes. Qué lindo que te acuerdas. Dice, dicen, te amo Natalia, eres muy sexy y soñaría que fueras mi amor verdadero, saludos a ti. Lo que me hizo sexy, lo que me hizo no es cierto, pero gracias. Sí, muchos besos. ¿Qué tal es trabajar con Sherlyn? Ah, es un encanto de niña, es un amor de niña. Estoy feliz de trabajar con ella. Muy dulce, muy buena actriz, simpática, nos divertimos muchísimo, la quiero. Preguntan, si tú ya sabes cuál es el final de Amores Verdaderos. Sí, ya me lo sé. Ah, es cierto. No, no, no sé. ¿Cómo creen? No, yo no me lo sé. Eh, dice... Eh, ¿te parece si en lugar de Aníbal, este, le digas caníbal por no querer decirte sobre tu hija la verdad? ¡Claro! Es infame ese Aníbal, es un... ¡Aníbal! Así le llamas a decir, ¡aníbal! Eh, dice Olga María, saludos y felicitaciones por tan hermoso personaje con tantos matices desde San Juan, Puerto Rico. Muchas gracias, qué bueno es una que se da cuenta de que sí, hay muchos matices en Adrián. Te mandan saludos de Argentina, de Morelia y preguntan, ¿qué es lo más difícil que has hecho en la telenovela? Pues bueno, el momento más difícil y más sufrido es, obviamente, cuando Adriana va al panteón y abre, saca la tumba de su hija, así que un momento muy, muy, muy difícil. Dice Adrián Pérez, un beso muy fuerte desde España. Ay, Adrián, Adrián es mi fan de España y le mando este paso a Adrián, me ha hecho mi club de fans, me escribe diario, ya quiero conocerlo, me lo quiero traer a México. ¡Besos, Adrián! Tami, Yasmín, pregunta, ¿qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres? Este, echarla, me gusta descansar, me gusta descansar, me gusta descansar, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta irme a correr, en mis tiempos libres, o sea, de yo a Natalia hacer eso, y después dedicarle a mis hijos que finalmente no son mis tiempos libres porque son mi responsabilidad, mi obligación, las mías me gusta hacer fotografías, escuchar música, leer, hacer ejercicio, comer. Pregunta María, Natalia, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Eres espectacular como actriz? Ay, qué linda, pues mira, ahorita el proyecto que tengo el más cercano es una película que se llama Se Busca Papá, que es de Víctor Adelar, se están buscando los fondos para la película, que esperemos que ya pronto se reúna y se pueda hacer, es el proyecto el más cercano que tengo. Dice Mary, hola, desde República Dominicana, dime, ¿cómo le haces para ser tan linda y talentosa a la vez? Te admiro mucho. Y se ríe. No, pues muchas gracias por verme así, no sé, así. Gracias. Carla pregunta, te manda muchos saludos y dice que si le puedes contar alguna experiencia durante las grabaciones con Erika Buenfil. Bueno, pues con Erika es toda una aventura, es divertidísima, nos la pasamos súper bien, platicamos cosas de mujeres interesantes, no nos las puedo contar, no, nos la pasamos muy bien. Te mandan saludos de Perú y de Paraguay. Yo también, saludos. Dicen, soy de República Dominicana y quiero felicitarte por tu gran trabajo en esta nueva telenovela y por darme la oportunidad de verte nuevamente por estos medios. Mi pregunta es, ¿qué tal te llevas con Erika y con Eiza? Me llevo muy bien con las dos, muy, muy bien. Obviamente con quien más trabajo es con esta Erika y de verdad, se lo he dicho a ella, la admiro mucho como mujer, nos entendemos que las dos somos mamás, que tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, ella de su hijo, o sea, hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas preocupaciones y es increíble, es muy divertida Erika, muy, muy divertida, aparte que es una estupenda actriz, como ser humano es divino y es muy divertida. Dicen, ¿es cierto que más adelante, Vicente, tu amor de juventud se volverá a cruzar en tu camino? Creo que están adivinando la novela. ¡Ay! ¡Por ahí va! Creo que sí. Dice Ricardo Alberto, hola primero, antes que nada, buenas noches. Eres muy talentosa y bella, se ve que eres una persona muy sencilla. ¿Te sientes identificada con tu personaje? Saludos desde Durango, México. Este, no, sí somos diferentes Adriana y yo. Bueno, obviamente hay algunas cosas que sí podemos compartir, pero no, somos muy diferentes Adriana y yo. Dice, Alené, ¿y qué se siente trabajar con actores como Erika, Eduardo y Rocha? Con Rocha ya había trabajado, había trabajado en Por un Beso, fue el villano y hacía yo dos personajes, el de la mamá y la hija, entonces con Rochón ya tenía yo que hacerse trabajar con él. Con Erika, como les acabo de decir, es increíble. Y con Eduardo es también divertido trabajar con él, es un oso enorme, es un pan, es bueno, es geniudo, es lo máximo. Este, verás, es buena persona. Aparte es muy profesional en su trabajo, o sea, en lo que hace, está siempre estudiando. Es buena persona, lo que haremos. Dice, Berenice, me encanta tu personaje, saludos desde Tabasco, ¿crees que este personaje es el mejor que has realizado? No, nunca juzgo cuál es el mejor, cuál es el peor, a todos los personajes en su momento son lo más importante para mí y siento que es lo mejor que me está pasando en ese momento. Dice, Gabriela de Argentina, ¿qué significa para ti Amores Verdaderos? Pues, un proyecto que empecé con mucha fe, con mucho entusiasmo y que ahorita se ve realizado y que está teniendo frutos, que le está yendo impresionantemente bien, o sea, es un sueño que se está haciendo realidad y que ya está, ya termina. Dice, Yolanda, me encantaría que te quedaras con Carlos González y que Liliana se quedara con Roy. Ándele, pues no sé qué va a pasar. Eh, preguntan, dice Lupita Cortés, me gusta mucho tu cabello, ¿cómo te lo cuidas? ¿me das algunos tips? Este, ¿cómo me lo cuido? Pues, siempre antes de que me lo peinen me pongo un producto para el calor. No me peino diario, ay, cuando no grabo casi no me lo peino. Siempre ando de cuero de caballo, pues lo cuido, trato de cuidar, pero no uso gran cosa ni nada. Dice, Mare Emilia, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿me podrías decir cuándo termina Amores Verdaderos? Y recuerda que te amo. Mare Emilia. Este, yo también. Gus, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Termina la novela? 12 de mayo. 12 de mayo. Domingo 2. Domingo 2, les acabo de dar una información importante. 12 de mayo. Dice, Yamilek, hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿qué se siente trabajar en una gran producción como es la de Nicandro? Ah, padre, muy padre, aunque a veces sí, es increíble, padre. Es una superproducción. Dice, ¿en qué tal es trabajar con Lizardo? ¿habéis trabajado antes con él? No, nunca había trabajado con Lizardo y, este, es también una sorpresa como compañero, un buen actor, este, comprometido, también es divertido, este, es padre de trabajar con Lizardo. Dice, Fer, Nat, muchos saludos. Dime, ¿habrá alguna escena romántica entre Adriana y John Constantine? Que creen, que sí, que hoy, hoy, hoy va a ver, pasión, en serio, hoy los invito a que la vean, hoy son escenas de pasión de Joan y Adriana a las 9 y media por el canal de las estrellas, este, sí, ayer se le suquearon, ¿verdad? Con respecto a eso, dice Leticia Campos, primero que nada, quiero felicitarte por ser una gran actriz. ¡Gracias! Y después preguntarte qué se siente besar a Lizardo, que está guapísimo y tú estás muy bonita. ¿Qué se siente? No, pues, este, pues había muchos camarógrafos, este, no, no nos besábamos en qué sentir, sino más bien que se viera, pues, padre. Dice Daniela Hernández, si encontrarás a tu hija en la novela, ¿qué harás cuando descubras que es Sherlene? ¡Uh! Ya me la vendieron. Ya me dijiste, no sé, no sé, no sé cómo vaya a ser. Tengo dos directores increíbles, este, Garcini y Ricardo de la Parra, estoy en sus manos, ellos son mis guías, y yo creo que cuando llegue ese momento sabrán sacar lo mejor mío y de mi hija. Dice José Ortiz, ¿conoces Aguascalientes? ¿Vendrás a la feria? ¿Conozco Aguascalientes? Sí, yo alguna vez fui cuando era chiquitita. Para la feria, pues, me encantaría, pero no, ahorita no juego. Pregunta Fabiola, ¿eres casada, soltera o divorciada? Pues, estuve casada, estoy divorciada y más o menos, no sé cómo estoy. ¡Ay! Pero no, no estoy casada, estoy divorciada. Dice Marli, me da mucho gusto que hayas regresado a las telenovelas, ¿qué te impulsó a regresar? Muchas gracias. Pues, que extrañaba mucho, extrañaba mucho este loco ajetreo que son las novelas, porque sí, son, es muy bonito, es, creo que como actor es una disciplina que tienes que trabajar en teatro, cine, televisión, porque nos van inventando de diferentes maneras, son diferentes formas de trabajar. Y, finalmente, pues, si extrañaba mucho trabajar en televisión. Preguntan, ¿qué pasará con la hija de Adriana? ¿La encontrará? ¿Y si se casará con Joan Constantin? Sí, por eso tienen que seguir la novela todos los días de las nueve y media, que ya se acaba el 12 de mayo, entonces, para que no se pierdan esas cosas, tienen que seguir la novela. Dice Gabriela, ¿quién es en realidad, Carlos o Joan Constantin? En realidad es Carlos, pero su nombre artístico es Joan Constantin, que es un gran cineasta, pero en realidad es Carlos González. Dicen que están presentes desde Paraguay y que allá son las 11 de la noche. Y en España a las 3 de la mañana, de verdad, es un santo, Adrián. Y Ramírez pregunta si estás satisfecha con la vida que has vivido hasta este punto de tu vida. Sí, 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 muy contenta. Dicen, buenas noches Natalia, solo para saber qué expectativa tienes o tenías de la novela Amores Verdaderos después de tanto tiempo de no trabajar en novelas. Y ya queremos ver cuando el personaje de Adriana sepa quién es su hija. ¿Cuándo será esto? Pues como les había dicho, siempre empiezas un proyecto con mucha fe, con muchas ganas de que sea un éxito, de que las cosas marchen bien. Y bendito sea Dios, pues nos hemos llevado la sorpresa, porque siempre una novela, un proyecto es un volado. Y gracias a ustedes, al público, que le han dado continuidad, que le han seguido viendo, que ahí están pendientes, que suman el rating. Aquí estamos. Un éxito, gracias a Dios. Pregunta que Tzali, ¿refundirá a Adriana en la cárcel Aníbal Balvanera? Oye, deja que se pudra ahí. ¡Claro! ¿Y se da cuenta Adriana de lo que le hizo? Por supuesto. No, tendría piedad. Frida dice, quería saber si en las escenas en las que tienes que llorar mucho es muy agotador. ¿Y cómo le haces? Sí, sí es agotador, sí me queda la cara de sapo, se me hinchan los ojos. ¿Cómo le hago? Pues bueno, como les dije, estoy en manos de dos superdirectores. Y ya cuando vas conociendo al personaje, pues ya vas conociendo qué duele, qué no duele. Y sí, sí, son bastante pesadas. Pero bueno. Dice Paco, por favor, danos un adelanto de lo que pasará el día de hoy. Hoy, Joan y Adriana van a gozar. Su amor verdadero. Su amor verdadero, va a haber amor verdadero ahí, passion verdadera y... Dicen, ¿qué es lo que más te gusta de Adriana Balvanera y qué es lo más difícil que has hecho para interpretarla? Lo que me encanta de Adriana Balvanera es cómo enfrentan Nelson Briss y cómo enfrentan a Níbal. Me encanta, me encanta que le dicen eso, que tiene un cacahuate en lugar de cerebro. Me encanta cómo no le tienen miedo a Níbal y se lo anda casi, casi sapeando. Esos encuentros es lo que me gusta. Este carácter de Adriana me gusta mucho. Dice Michelle Arroyo, hola linda, te admiro mucho, te mando un beso y un abrazo. ¿Qué tal te sientes en tu regreso a la televisión? Muy contenta, muy feliz. Insisten, Carlupis, ¿qué tal, cómo ves a Joan Constantín? Está bien, muchachos. Este Lizardo se me hace que le pagó a sus... Dicen, me encanta mucho el papel que hace en Amores Verdaderos. Muchas gracias. Dicen, ¿qué tal te sientes con el personaje de una madre desesperada al no saber nada de su hija? ¿Qué harías tú en ese caso? Pues obviamente, cita desesperada, creo yo que esa cercanía que tiene con Liliana, las almas se identifican y por eso también puede seguir disfrutando un poco de la vida. Yo en su lugar creo, si no estuviera uno de mis hijos conmigo no tendría vida. Yo encuentro ese hilo que es lo que le ayuda a Adriana a continuar con su hija y no enloquecer porque finalmente la sangre llama y las almas llaman. Y ella siente esa paz, esa tranquilidad y esa fe porque finalmente su niña está ahí al lado. Aunque ella no lo sabe, pero las almas sí lo siente. Andrea pregunta si se te ha hecho difícil tu carrera artística. Sí, claro. Hay momentos fáciles, hay momentos muy difíciles, hay momentos de dudas, hay momentos que son muy enriquecedores, como cualquier carrera. Gaby pregunta si conoces a Argentina. Sí, fui a Argentina. Y es muy bonito. Y se come muy rico. Te mandan saludos desde Panamá, San Luis Potosí. A todos saludos, sí. Dicen, ¿qué tal es Sherlyn? ¿Es divertida? Súper divertida, es un encanto de mí, es un amor de mí. Dicen, me encanta como tú haces la telenovela, saludos desde Veracruz. Saludos a Veracruz. Eres muy buena actriz, ¿qué es lo que más te gustó de Agujetas color de rosa? Flavio César. ¡Ah! Mis patines con las agujetas rosas. Pues que fue mi primer novela. Fue lo que más me gustó. Dice Gav, define porfa en tres palabras lo que significa para ti amores verdaderos. Lealtad, honestidad y verdad. Así. Preguntan, ¿qué piensas de la bulimia y anorexia, problema que padece Nikki? Es un tema bastante delicado que no se puede tomar así tan superfluo. Es grave. Creo que nosotros como personas públicas tenemos un compromiso y una responsabilidad. Esta imagen de perfección, de si no eres flaca, es lo que ha ocasionado, obviamente, juntando con problemas familiares, que es lo que desemboca esta salida. Creo que tenemos un compromiso. Y los seres humanos somos bellos, cada quien a su forma, a su manera. Y el físico es pasajero. No, si es algo que me preocupa, obviamente, en mi hija, en sus amigas y demás. Es algo que hay que estarlo platicando. Dicen, hola, me gusta mucho cómo actúas. Dime, ¿en qué momentos son en los que te sientes más nerviosa al grabar? Saludos desde Monterrey. Me siento más nerviosa de grabar cuando son escenas de acción. Me ponen muy nervioso. Cuando tengo que trancasearme a alguien, me ponen muy, muy nerviosa. Insisten. ¿Habrá alguna escena romántica entre Joan y Adriana? ¿Cuándo? Hoy, 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 a las nueve y media. A ver, pasión, verdadera. Adriana y Joan, ¿cómo se entienden? Dice Sheridan. ¿A Adriana en verdad le gusta Joan? No sé. Eso lo voy a ir descubriendo poco a poco. Preguntan, ¿con quién te gustaría que terminara Adriana? ¿Con Joan o con Vicente? Saludos desde Monterrey. Con, no sé. ¿Quién sabe? Está, es muy padre el reencuentro que tendrán Adriana y Vicente Solorio. Porque finalmente, pues ya pasaron 18 años. No sabemos qué es de la vida de Vicente Solorio. Si está soltero, si está casado, si ha habido a Adriana. No sé. Es muy interesante lo que va a pasar ahí. Máganos saludos desde Chile y Veracruz. Y preguntan, ¿qué tal es trabajar con Marjorie? He trabajado un poquito con Marjorie. Nos tocó una escena muy divertida donde va a la casa y la golpea a Erika Buenfil. Es una niña súper linda que me pasa tips de belleza que le agradezco porque es una linda. Y este... Y ayer grabé con ella y fue también divertido. ¿Sabes qué? Si no te diviertes en lo que haces, estás perdido. Y gracias a Dios, sí, a pesar de que son escenas luego complicadas, podemos encontrarle ese momentito de pasarla bien. Obviamente sin faltar el respeto al director ni a Seth ni nada, pero la podemos pasar bien. Pregunta, ¿cuántas telenovelas llevas en tu carrera? Y si las puedes mencionar, a ver si recuerdas a lo mejor. A ver, si no se me va a ver. A ver, la primera fue acogedas de color de rosa. Luego hice la antorcha encendida. Luego... No tengo madre. No tengo, no tengo madre. Luego rencor apasionado. Por un beso. Por un beso. La esposa virgen. Luego hice una persona especial en el nombre del amor. Y amores verdaderos. Dicen, ahora que Liliana sea toda una balvanera, ¿Adriana también cambiará? No, 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 no. La esencia sigue siendo también esa. Igual Liliana aparentemente cambia porque, pues obviamente el lujo a todo mundo los nubla, ¿no? Pero finalmente Liliana tiene sus raíces y sabe quién es. Preguntan, ¿le modificarías algo a tu personaje? No. No, no. No me lo modificaría, no. Así como lo ha escrito, la escritura está perfecta. Te mandan un abrazo de corazón a corazón y preguntan si con el carácter de Adriana tú serías capaz de meter a la cárcel a tu propio padre. Claro, por supuesto. Si su papá no tiene corazón. Preguntan si tienes hijos. Sí, sí, tengo tres hijos. Tengo Natalia de 17 y Mariana y José de 9 años. Raúl dice, Natalia, qué hermosa eres. ¿En la novela saldrás como Erika y Eduardo en poca ropa? Ay, vean la novela. La tienes que ver hoy. Soy muy pudorosa. Dice, te mandan saludos desde Colima. Dice, Noelia, felicitaciones por demostrar cómo una mujer defiende a sus cachorros como leona. ¿Qué mensaje te gustaría dar con tu personaje? Pues me gustaría dar un mensaje de la fe. Que la fe mueve montañas. Que escuchar el sexto sentido que tenemos las mujeres siempre nos va a llevar a buen camino. Que es lo que mantiene viva a esta Adriana y es por eso que va a poder encontrar a su hija. Preguntan si Marcelo Córdoba será tu amor verdadero y si te gusta esta historia. Este, pues sí fue un amor verdadero para Adriana. Es un amor muy importante porque es el papá de su hija. ¿Qué camino va a tomar? Todavía no lo sé. Pero cualquiera que sea lo que escriban será lo conveniente para Adriana. Nimea dice que le encanta el papel de Adriana y la paciencia que le tienes a Don Aníbal. Besos desde Paraguay y qué tal es grabar con Enrique Rocha. Se ve muy serio. Ah, en serio es muy divertido Rocha. Tiene sus puntadas muy buenas. Michi dice, ¿Cómo empezaste tu carrera artística? Me encantaría saber más sobre ti. Un saludo desde Ensenada, Baja California. Saludos, empecé como modelo de comercial. Empecé haciendo comercial. Gris dice, me encanta cómo actúas. Dime, ¿cuáles son tus escenas favoritas? Los monton show. Así cuando estoy fiesta, boda, son las mazales. Mandan saludos de Ecuador. Saludos. Dicen, Natalia, eres un amor. Me encanta tu carácter, tu forma de ser, tu papel en la novela, tu sonrisa, etc. Gracias. Preguntan si esta es tu primer telenovela con Nicandro Díaz y cómo fue que te invitó a trabajar a la novela. Sí, si es la primera novela. O sea, ya había existido algunas propuestas con Nicandro para hacer otras novelas, pero no se habían podido concretar. Y se dio porque él sabía que yo quería trabajar con él. Y, bueno, se comunico conmigo. Yo le agradezco eternamente que haya tenido la fe en haberme dado a Adriana y en haber confiado en que yo le dije que yo, con quien quería trabajar, con quien quería regresar, era con él. O sea, se pusieron las cosas, de veras, sí creo en el destino y era lo que nos tocaba a los dos. Dice, Monce, ¿qué sentirías y qué harías si tuvieras un padre como Aníbal? Ay, no sé. No, pero bendito sea Dios mío. Ni pensarlo. Dice, eres muy buena actriz, pero dime, ¿qué opinas de la relación de Victoria con su guardaespaldas que en la vida real a veces llega a pasar? ¿Tú qué harías si fuera tu caso? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero qué bueno, o sea, el amor no tiene condición social ni nada. Si es amor, es que más bello y que más puro, ¿no? Adelante, quien quiera. Te mandan saludos de Acapulco. Dicen que adoran tu personaje. Saludos de Acapulco. Dicen, ¿qué piensa Adriana de Kendra? Que es una... Baja maridos. No, pues... Fue, insultó a su hermana, está embarazada, le está partiendo la vida. Pero, ¿sabes qué? Dice Adriana que qué bueno que se va con el sombril. Que son tal para cual. Para que ella se quede con el rey haga Victoria y gocen de la vida. Preguntan si te enamorarías de alguien que fue novio de tu hermana en la vida real. Pues gracias a Dios no tengo hermana. Creo que sí sería complicado. No, no me gustaría nada. Me pongo a pensar y no, no me gustaría. No, no, no. Tengo dos hermanos. Gloria Pepe dice... Me gusta cómo enfrentas a tu padre. ¿Te divierten estas escenas? Muchísimo. Muchísisísimo. Me encantan esas escenas. Son difíciles, pero sí van llenas de mucha energía y sí se disfrutan mucho. Te desahogas y... Dice Mary... ¿Alguna vez se te ha hecho difícil dar un beso o hacer alguna escena de amor en las novelas? ¡Claro! O sea, mucho gusto. ¿Cómo estás? Ya besos y sí es bien difícil. Que siempre me han tocado actores súper respetuosos, muy educados, sí, pero no es fácil besar a alguien que no conoces e inventar ese sentimiento y que se vea que hay una atracción. No, no, no es fácil. Irving Álvarez pregunta... ¿Quién te gusta más, Guzmán o Joan? Yo pensé que con Guzmán llegarían a tener una relación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, hombre, yo... Guzmán es intocable, es el sobrino de Nicky. De repente como que se planteó algo así, como que se veía raro, pero aparte juego de la novela, pero jamás, 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 es este... Nicky siempre ha sabido que Guzmán está profundamente enamorado de Nicky. Y también fue, pues, muy consejera de Guzmán, de que defendiera el amor por Nicky. Fabiola pregunta si te llegarías a enamorar o alguna vez te enamoraste de Arriaga. Saludos de Coahuila. No, hombre, si Arriaga es su compadre, o sea, su supercuñiz, jamás. Ella festeja el amor que hay entre Arriaga y Victoria. Pregunta Dalia Darlene. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la televisión? Lo mejor que me ha pasado en la televisión, pues, si hago una suma de todo lo que me ha pasado, estar aquí sentada y poder chatear con todos ustedes, es tener este contacto. Esa sería lo mejor que me ha llevado los momentos en la televisión. Angeli Ben te dice, ¿cómo te gustaría que terminara tu personaje? Me gustaría que terminara con su hija, que es lo principal para Adriana. Y sí, que estuviera con el amor, que pueda ser el amor de su vida, su amor verdadero. No sé quién vaya a ser. No puedo yo decidir, como Natalia, quién me gustaría, porque no, no es correcto. Eso lo decidirá el productora y la escritora. Pero con lo que ellos decían está perfecto. Ahora le pregunta, ¿qué tal es trabajar con Sebastián Rulli? ¿Es igual de guapo como se ve en la tele? Es guapisísimo, y educadísimo, tipazo, divertido, o sea, sí, cuando lo ves en vivo y dices, se bajó un dios. Sí, es impactantemente guapo, talentoso y un gran, gran, gran amigo. Andrea Coloma dice, ¿cómo va la novela? ¿Se acerca el final o aún hay mucho por ver? Besos desde Perú. No, chiquita, ya se va a acabar el 14 de mayo. 12 de mayo, perdón, me voy a equivocar. 12 de mayo, rectifico. Preguntan si has trabajado en cine y si te gustaría trabajar en alguna película en Argentina. Sí, sí he hecho cine, ya hice tres películas. Y si me invitan a Argentina, me voy a Argentina a hacer cine. ¿Cómo no? Creo que sí. Pásale mi gato. Luz Helena pregunta si te gusta el papel de buena o si te gustan las malas, si ya has hecho alguna villana. Bueno, ya hice una villana en Mujeres Asesinas y es agotador, señores. Este, pero me quedo con las buenas. Anthony dice, ¿qué opinas de Erika Wenfield? Que la quiero un montón. Pues la quiero, la adoro. Este, ha sido una sorpresa conocerla. Sí, la quiero como hermana. Nos divertimos muchísimo, nos reímos muchísimo. Comparto luego con ella camper cuando estamos de locación. Adoro a Nicolás, como mi compadre. Es un súper niño. Es una gran mujer Erika en todos los aspectos. Como mujer, actriz, mamá. Es una mujer que admiro mucho. Dice, Sira, ¿qué tal te llevas con todos los de la telenovela y con quién te llevas más? Pues me llevo con todos. Finalmente, con todos me llevo. O sea, si estoy con Erika y con este Yañez, ahí echamos súper chorcha. Si estoy con Sherlyn, pues voy a ir con Sherlyn, con Yamnari, con esa... A Polita la amo, a Michelle, así, con fervor. A esta Raquel Morel también es un dulce de señora. Un dulce de señora. Una mujer talentosísima. Gatorno también es divertidísimo. Mira, ¿sabes qué? Hay muchos carácteres. O sea, a veces nos enojamos, a veces nos enojamos, pero hay de todo. Entonces, no, no, no. Pues quiero, los voy a extrañar. Dice, Brendis, me encanta cómo actúas y me encanta tu voz. Eh, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Saludos y si te gusta, cantar. Pero pasó muy feo. Sí, sí, sí. Sí, pero también me encanta. Un sentimiento, sí, muy grande, pero sí. No me dio en ese don. O sea, no me hablen para aventurero, no me hablen para mi música. Dice Cris, ¿volverías a trabajar con Flavio César? Flavito, ¿por qué nos dejaste? Claro que sí trabajaría con Flavio César otra vez. Lorena pregunta, ¿cuál ha sido tu escena más difícil de ejecutar al día de hoy? De aquí con Adriana, como les comenté, la del Panteón. La del Panteón, cuando va a sacar la tumba de su bebé, fue de las escenas más fuertes y más dolorosas que me ha tocado hacer. Y sí puedo decir que en mi carrera de la actriz. Te mandan saludos desde Matamoros. Matamoros. De Monterrey, de Tapachula, Chapas. Preguntan si te gustó trabajar en la telenovela Rencor Apasionado junto a Eduardo Santamarina. ¿No dije Rencor Apasionado o no dije Rencor Apasionado? Se me fue decir Rencor Apasionado. Y el niño que vino del mar. ¿Ven? Ya, ya soy viejita y se me están yendo las novedades. ¿Continuemos otra vez? Rencor Apasionado fue increíble. Trabajé con Lucero Suárez. Este, fue una novela impresionante, muy bonita, con Luis Jimeno, con Magda Karina, con Araceli Arámbula, con Santa Marina. Fue una historia muy, muy bonita. Cortita, que mucha gente pensó que la habían sacado del aire, ¿no? Pero no, nos fue muy bien. Nos fue muy bien, ¿verdad, Jimmy Boy? Y este, pero es que era una novela bastante corta. Dicen, estás lindísima, saludos de Monterrey, de Nuevo León. Dicen, ¿extrañarás al elenco cuando termine la novela? Dos semanas, yo creo que sí, intensamente. No, sí, claro que sí los voy a extrañar. Pero ya tenemos WhatsApp todos, entonces nos mandamos chistes, nos mandamos recetas, nos mandamos fotos, ahí estamos en contacto. Pregunta Lore, ¿cuál es la escena más divertida que has grabado el día de hoy en Amores Verdaderos? La más divertida, la boda, la boda de Niki, cuando fuimos a Pornadaca, bueno, hicimos hasta karaoke en la mesa. O sea, parecía boda, al día siguiente yo me sentía como si hubiera todo en una boda. O sea, cansada como si hubiera sido una boda. Estuvo muy divertido. Buena tu boda, Niki. Sí, ya gozamos. Dicen, me encantaría que regresaras a los protagónicos porque se ve que disfrutas tus personajes. Si tuvieras la oportunidad de escoger con quién, a quién sería tu compañero, a quién elegirías. A Chaya. Sí, señor. Si él dice que sí, yo digo también que sí. Adán Calixto aquí menciona, te faltó el niño que vino del mar. ¿Y qué recuerdos tienes de esta novela? Que Imanol estaba chiquito. Y está grande, Imanol. Pues que fue una novela súper bonita. Que fue una novela que fue... Jamás la sentí pesada y fueron bastante locación. Acapulco, Bernal, Cuernavaca, México, Foro. O sea, y jamás la sentí pesada de la bonita historia y de lo increíble que es trabajar con Mapati. El elenco también estaba increíble. He tenido mucha suerte de trabajar en producciones nuevas. Siempre nos la pasamos bomba, ¿verdad? Siempre, o sea, ya pasó bien. Dice Mari, yo creo que John y tú son la pareja perfecta. ¿Tú qué piensas? Ya quiero ver qué va a pasar el día de hoy. Veanlo a las nueve y media. Se va a poner muy interesante, créamelo. Se pone intensa la cosa. Andrea Díaz pregunta, ¿tienes novela en puerta? No, ahorita no tengo novela en puerta. Y este año termino esta novela y por este año no pienso hacer televisión. Y el próximo año, si Dios quiere, si hay propuestas, ya las podemos ver, pero este año sí. No, es muy pesado. Fíjense, nos tocó, empezamos en verano, otoño, invierno y primavera. O sea, las cuatro estaciones del año nos tocaron. O sea, unas vacaciones chicas, ¿no? Preguntan, ¿en cuántas novelas has trabajado con Enrique Rocha? En dos. Por un beso y esta. Diana dice, Natalia, está muy padre la trama de la novela y tu papel muy bueno. Adriana llegará a perdonar a Aníbal. Saludos desde Monterrey. No, no sé. Acuérdense que el perdón es lo más bonito que tenemos los seres humanos. Los seres humanos y es un acto de verdad de gente bien fuerte. No es fácil. Pero el perdón es lo más bello que podemos tener. Dice Angelina, ¿cómo te imaginas que es la vida de Adriana Balvanera? Pues es una vida intranquila. Les digo, buscando, como que tiene fe de que va a encontrar a Suiza. Pero sí, es una vida, pues, donde hubo una carencia de un papá, porque fue un papá sin presencia, un papá mujeriego. Ya ven, todo lo que le está saliendo a Aníbal Balvanera resultó todo un Don Juan el Señor. Tony Noriega pregunta, ¿cómo será tu reacción cuando sepas que la hija de Arriaga es tu hija? ¿Y qué le dirás a tu papá? ¿Ya grabaste estas escenas? No, todavía no. Todavía no. Y, pues, es la parte de la historia de Adriana y de Liliana y de Arriaga, pues, el momento así como el pico, el más importante. No sé. Ni idea. Tengo nervio. De verdad, sí tengo nervio para eso. O sea, sí lo he pensado. Preguntan, ¿en qué novela te has sentido más identificada con el personaje? No, ninguna. Siempre hay algunos rasgos que sí puedes compartir, pero que sea al 100% o que diga, Dios mío, ¿cómo me parezco? No. Leslie Eras pregunta, ¿cuándo terminan de grabar? Saludos de Cuernavaca, eres una monja. 13 de mayo. Este, yo creo que el 11 de mayo. Michi dice, ¿ustedes por qué no han hecho Harlem Shake? Estaría padrísimo. Sí le hicimos, ¿hacemos uno ahorita? Sí se hizo uno. Es más, ¿cuándo hicieron otro bus que no me animé a bailar? Eh, antes. Me apanicaron todos, me impusieron demasiado. No me animé a bailar el Harlem Shake. Erika sí bailó. Sí lo hizo de pelos. Dice Marcelo Méndez, Nat, qué gusto verte en Amores Veraderos. Te conocí con Claudia Cuchillera en un papelazo. Y hoy como Adriana. Insuperable, saludos, guapo. ¡Gracias! Muchas gracias. Y la Claudia Cuchillera estuvo muy fuerte. Eh, por favor. Dice Acapulqueño, hola, muchísimo gusto. Natalia, eres muy buena actriz. Y en serio, por favor, espero que no mates a Níbal Balvanera. No, no le voy a... No sé, a lo mejor lo agarro piedra, no sé. Eh, dice Adán Salinas. Adriana, ¿con quién se quedaría? ¿Con su primer amor o con Carlos? No sé, todavía, eso sí no lo sé. Mmm... Cualquiera de las dos opciones serían lindas. Es que, espérense, va a venir una sorpresa, totototo, después de este romance de Joan y Adriana. Eh, Raquel pregunta... Va de premio. Justo, Raquel pregunta si habrá más embarazos en la telenovela. Creo que sí, se respira como fertilidad en la telenovela. ¡Qué miedo! ¡Qué madera! Eh, dice... Eh, Natalia, eres una excelente actriz y una persona muy sencilla. Saludos desde Chile, te queremos en visita por acá. Yo feliz. Y usted está más vaciándome la invitación y yo, mire, aeropuerto, avión, Chile, España, Uruguay, Paraguay, Argentina. Con el Jimmy voy. ¿Nos vamos, verdad? Nos vamos. Michi pregunta, si no hubiera sido Adriana, ¿qué personaje te hubiera gustado ser? ¿De esta novela, de Amores Verdaderos? Ajá. Eh, este... Polita. ¡Ja, ja, ja! Se la pasa a bomba. Eh, Leo dice... ¿Qué tal es Eiza González? Saludos desde Monterrey. Bien, es buena niña, este... Toda fashion, la Eiza, chistosa, buena actriz, buena niña. Eh, dice... Eh, ¿cada personaje a interpretar se constituye en un reto para ti? Claro, sí. Claro, desde... A mí me gusta ser honesta con mi trabajo y... No... No mentir, entonces sí es involucrarte con tu personaje, darle verdad, veracidad, ponerte en las manos del director, dejar la vanidad a un lado. Sí, siempre es un reto. Dice Liz, hola, ¿qué hace? ¿Chateando con sus fans o qué hace? ¿Qué hago? Aquí, ¿qué hace? Chateando. Aquí nomás, chateando un ratín. Julio Alexis dice... ¿Te hubiera gustado vivir algún romance con Guzmán cuando andaba dolido respecto a lo de Niki? Claro, en ese momento fue cuando quisiste saber algo sobre tu niña perdida y te emborrachaste. ¿Creen que cómo, por Dios, Adriana jamás vio con ojos dividinosos a Guzmán? Lo único que veía la información de su hija. Pero es intocable Guzmán, o sea, para Adriana es Niki Guzmán. Preguntan, ¿cómo fue grabar las escenas de cuando te emborrachaste? Era muy chistoso, muy, muy divertido. Este, aparte, sí estaba nerviosa y le decía a Ruli, me decía al líder, ¿dónde es que verán los ojos? Le digo, no, es que la verdad sí me pone nerviosa ver esos ojos tan chulos, o sea, sí, sí, me caía toda la copa. Nos divertimos muchísimo, sí, 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 sí. Me encantó hacer la desborrachita. Y fueron fluyendo las escenas muy rápido, muy bonito. Cuando hay réplica de un buen actor, te agradece. Y Ruli es un gran compañero y es un gran actor. Raquel pregunta si a Ria y a Victoria llegarán a tener un hijo. ¿Un hijo? O sea, no sé cuánto. Yo creo que va a pegar con tu hueso. Dice, Pátima, me encanta tu personaje. Dime, ¿cómo le haces para transmitir tanta fuerza y actitud? Saludos de Guanajuato. Ay, muchas gracias, de verdad, me gusta que me digan eso. Como les decía, me gusta ser honesta con mi trabajo, sí, sentirlo. Que sea verdadero para que, pues sí, llegue a transmitir. Yerena pregunta si encontrarás a tu hija antes del final de la telenovela. No sé, yo creo que sirva para el final de eso. Dice, por favor, quédate con John, con Santín. Si es el bizarro de una lana, no es cierto. Saludos de Venezuela. Saludos. Dice Mario, ¿te gustaría antagonizar alguna novela más adelante? No sé si antagonizar, no sé si protagonizar, no sé si actuación especial. No sé, en el momento en que llegue un personaje divino a mis manos y que mi villain me diga, va por ahí, lo voy a aceptar. Mayra Azucena dice, por favor, dinos algunos avances de lo que pasará en la telenovela. Hoy, a las nueve y media, Joan y Joan Constantín y Adriana, y van a ver qué bien se va a poner. Hoy, véanla. Dice, Viané, ¿qué opinas del papel de Niki? Saludos a todos. Pues que es una niña que, la verdad, sufre mucho. Aparte de la bulimia, el papá, el abuelito la manipula, es hija única, es consentida. Es un personaje también muy rico en matices, un súper personaje, que lo está haciendo muy bien, Eiza. Preguntan si sabes bailar y si te gusta. De nuevo, digamos, ¿no? Así como que bailar, bailar, creo que no se me da mucho, pero como cantar, lo he hecho ganas. Y lo disfruto. Dicen, ¿Adriana Balvanera encontrará su amor verdadero? Claro que sí, va a encontrar ese amor verdadero, y va a tomar una agüita de amor, es verdadero. Sí, sí, ya va a encontrar. Preguntan, ¿cuál ha sido uno de tus más grandes sueños? Pues, si me lo... Bueno, si no se ríen. A mí me hubiera encantado ser como Shakira. ¡Ay! Y pues me paro a hacer un escenaje y cantar y bailar como ella y... Es un sueño, estamos hablando de sueños. Y componer como componen. Dice Lisbeth Chávez, ¿Quién es el más chistoso de todos los actores? Saludos desde Ecuador. Gatoro. ¡Ay, sí! Es lo máximo, Gatoro. Te mandan saludos de Puebla, de Tabasco. Dicen, ¿Qué es lo más divertido que ha pasado en las grabaciones, en foro y en locación? Saludos desde Celaya. Pues, los bloopers cuando se equivocan, este... También quiero decir que tenemos un equipo, todos los técnicos que finalmente, este trabajo es de un equipo, si no está nuestro equipo de iluminación, camarógrafos, director de cámaras, este... Utilería, Daniel, que es un amor. Pues no sería lo mismo. Y entre todos ellos se hace un buen ambiente y la llegas a pasar muy bien con ellos, y a divertirte muchísimo, de repente las equivocaciones te hacen el día. Algunos momentos. Ay, es que no puedes parar de acuicia. Hasta la prenda te da. Preguntan, ¿Qué has aprendido de tu personaje y qué te ha dejado hasta ahora? Pues que la fe mueve montañas. Es un personaje muy bonito que, a pesar de que se le ha complicado, no pierde la fe, no pierde la esperanza y no ha flaqueado de la esperanza de cortar a su hijo. Irving Álvarez pregunta si te gusta el fútbol y a qué equipo le vas. Voy a ser bien honesta. Antes sí me gustaba mucho el fútbol. Y le iba a la... Bueno, le voy a la chivas, o sea, no puedo decir que ya no le iba. Pero le iba a la más, más chivas. Pero de que antes era más futbolera, sí. Ahorita ya me ganaron labores de la casa. Y ya no soy tan futbolera. Estrella Bridget pregunta, ¿Cómo le haces para inspirarte en tu personaje o en quién te inspiras? En Adriana y con mi director, con mis dos directores. Con Cassini y con Ricardo. Michelle pregunta si te tocó grabar con moderato y cómo va a ser estas escenas. No me tocó grabar con moderato. No me tocó. Frit pregunta si es fácil hacer una telenovela. Es fácil porque me dedico a lo que me gusta. Pero sí es un poquito complicado por los horarios, por lo que sacrificas. Pero vale la pena. Dice Angie, hola Natalia, ¿qué es lo que más disfrutas del contacto con el público? Eres una excelente actriz y Adriana es lo máximo. Te mando un abrazote. Pues que me encanta que sin conocerme, el tiempo que me dedican, las palabras, el cariño que llegan a sentir por ti. No tengo ni palabras para agradecerlo, de verdad. Porque a la gente que tienes contacto, que la vas conociendo, es como van haciendo el amor. Y finalmente que quieras a alguien que jamás ha cruzado contigo alguna palabra. Y que lo único que es que la ves en la televisión y te llega a transmitir. Y de ese momento llegan a ser el amor y la dedicación. No hay palabras para agradecerlo. Y me llenan el alma y me llenan el corazón. Y lo agradezco de verdad muchísimo. Y en lo que yo pueda corresponder en mi trabajo, lo hago. O cuando me puedo meter a Twitter, lo hago. De verdad los llevo en mi corazón y se los agradezco muchísimo. Porque querer a alguien que no conoces, la verdad es que sí está difícil. Y se los admiro, gracias. Dice, Verónica, siempre recordaré tu papel en agujetas de color de rosa. Saludos desde Panamá. ¿Y cómo fue grabar esta telenovela? ¿Tú grababas las escenas de patinaje? Yo grababa las escenas de patinaje y mi doble también. Tenía una doble, que ya era la que hacía los brincos y todo eso. Pues fue la novela más bonita porque fue mi primer novela. Fue de mucho aprendizaje. Fue una novela que duró un año y medio al aire, un año y ocho meses grabando. Que pasaron muchísimas cosas, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral. Y que a la fecha me siguen recordando por esa novela y que marcó a mucha gente. Que mucha gente fue y se compró sus patines y se fueron a la pista de hielo y a la fecha siguen patinando. Fue increíble. Dice, Katy, ¿te gustaría hacer el papel de Victoria Balvanera? Claro, si en algún momento se vuelve a hacer, estará increíble. Echen mi amigo a la hora también. Te mandan muchos saludos de Venezuela. Saludos a mí también. De Yucatán. Y pregunta si te gustaría trabajar con una estrella como Thalía. Sí, claro. Por supuesto. Andy dice, ¿cuándo se ha programado el final de la telenovela? ¿Qué día acaba? 12 de mayo. Domingo 12 de mayo. Ya nos dieron la sentencia que era el 12 de mayo. Dicen, ¿qué recomendaciones darías a alguien si va a estudiar actuación? Que estudie teatro. Que empiece estudiando teatro. Por lo que yo le recomendaría. Te mandan saludos de Monterrey, de Nuevo León. Gracias, saludos. Preguntan si ya grabaste tu escena del encuentro con Vicente. No, todavía no. No. Apenas ayer grabé algo con Vicente, pero fue un de 50. No nos encontramos. Nos cruzamos. Te mandan saludos de Tijuana. Preguntan si has visitado Hermosillo. No, y de ahí es mi amiga Lucy Cruz, que está en Hermosillo. Saludos a la Lucía por si me ve. Saludos a todo Hermosillo. Brian pregunta si conoces a Natasha Dupeyron. La conozco por lo que ha hecho. Al que conozco es a su tío Odín Dupeyron, que lo amo, lo admiro y me encantan sus obras, sus libros. Es una gran persona, un gran ser humano y compro los libros de Odín Dupeyron. Es un buenísimo ser de enriquecer el alma. Irvin Álvarez pregunta, ¿de dónde eres? Soy de México, de Chile. Adrián dice, Natalia esperó una mala fotografía como Adri. Bonita cámara la que usas en Amores Veraderos. ¿Es tuya? No, es de Maleni de Gus. Pero sí tomo fotografías buenas a veces, ¿verdad? Sí. Es padre, porque sí, cuando es la boda, todo el mundo me dice, ay, ¿a poco tomas fotos? Los personajes. No, claro, y cuando se las estoy enseñando, te quieren que luego se las manda su mail. De las buenas fotos que llego a tomar. Soy su paparazzi, así que se tienen que cuidar. Preguntan, ¿qué te gusta más, grabar en foro o en locación? Las dos tienen su chiste. De repente es muy cómodo grabar en foro, muy, muy cómodo. Yo digo que estoy en mi cueva, porque nos toca así en subterráneo, entonces no veo si es de día, si es de noche. Es muy cómodo grabar en foro. El equipo de foro también es encantador. Pero la locación, el estar en contacto con el sol, las inclemencias del clima, es también muy, muy bonito. Sarai Martínez pregunta, ¿qué piensas del amor y si crees en el amor a primera vista? Pues que el amor es lo que nos mueve, lo más bonito, el amor hacia la familia, el amor hacia uno mismo. Si tú no te quieres, ¿cómo vas a creer a los demás o quién te va a creer a ti? El amor a primera vista, no, no creo en el amor a primera vista. Creo, sí, atracción a primera vista. Yo creo que el amor, el estar enamorado es una consecuencia de conocer y de ir amando a una persona con virtudes, con defectos y ya después ya te enamoras. Entonces, lo primero es atracción, señores. Preguntan si te gustaría hacer el papel de Kendra Ferretti. Sí, está padre, pero no soy tan sexy como la Marjorie. Ella lo hace brillante, lo hace increíble. Dice Lauris, ¿cómo te ves dentro de un futuro no muy lejano? Saludos desde República Dominicana. No, me gusta futurizar, me gusta vivir el presente. La vida me ha enseñado que la vida de un tonto te puede cambiar. Entonces, voy viviendo el día a día, lo voy disfrutando día a día y no soy soñadora, no soy cero soñadora. Soy bastante realista, a lo mejor soy dura, ¿no? En esa forma de pensar, pero prefiero vivir el hoy. Preguntan, ¿cuál es tu experiencia de trabajar con Eduardo Yaños? ¿Ya habías trabajado anteriormente con él? No, nunca había grabado con Eduardo. Y pues, si es una sorpresa trabajar con él, es un actor muy profesional. Lleva todas sus líneas, las lleva de memoria. Es un actor muy estudioso. Es muy profesional. Es muy honesto con su personaje y eso es muy admirable de un actor que sea honesto, que sea verdadero. Y así es Eduardo, es una persona de admirar. Y divertido y dragón como yo. O sea, ya me trae también mis tacos a mí, entonces, taqueamos a gusto. Noemi Marcela dice, te manda besos desde Chile y pregunta si te gustaría trabajar con Lucero. Claro, buen, Thalía, Lucero, son personas que admiro. Obviamente ellas empezaron antes que yo su carrera y tienen una carrera impresionante y son un ejemplo a seguir, un ejemplo, un orgullo de nuestro país también. Claro que me encantaría trabajar con ellas. Alejandro Villanueva pregunta si te gustan los videojuegos. De repente juego Wii con mis hijos, o Xbox. No soy muy buena, pero me he hecho ganita. Dani dice, hola Natalia, ¿te gustaría hacer una novela de época? Saludos desde Chile. Me encantaría hacer una novela de época. Me encantaría, pero me encantaría como de los 20. Me encantaría. Me encantan las series, me encantan las series de Spartacus. La amo, o sea, o a Brasilia Romano. Me gustan las cosas bélicas en series. Estoy un poco intensa en eso. Series me gustaría hacer. Pregunta acá, ¿te gustaría tener un hijo con John? Adriana, yo creo que sí, a mí no. Pues yo creo que sí, Adriana sería feliz. Imagínate qué bendición tener un hijo. Un hijo siempre es una bendición y creo que sí sería algo que a Adriana le caería como... un regalazo de Dios, un regalazo del cielo. Isabela Monserrat pregunta, ¿quién es tu actor o actriz y cantante favoritos? Shakira es mi cantante favorita y mi actor, Michael Fassbender, es un actor que, este... No me acuerdo ahorita las películas que salen, pero si lo googlean ya van a saber de quién les hablo y es un actor espectacular. X-Men. X-Men, ya salió, no, también de Romanos y salió una nueva que acaba de salir el año pasado. Y hay una que me gusta mucho de él que se llama Angel. Si lo googlean van a saber de quién les hablo y van a decir... Dice Jessica, ¿conoces a Bianca Marroquín? Este... No. Te mando muchas felicitaciones por tu papel. Gracias, gracias. Dicen, ¿qué opinas de Ruli? Ya les dije que es un excelente actor, es un gran ser humano, un gran amigo y lo admiro muchísimo y lo quiero, lo quiero mucho. Ama a su hijo, cada vez que habla de su hijo se le iluminan los ojos y es bien bonito ver a un papá tan entregado y tan amoroso y a un actor también tan profesional y aparte que amigo y simpático Ruli también. Tania dice, hola, solo tengo nueve años y soy tu fan, te quiero, eres muy talentosa. Preciosa, eres de la edad de mis gorditos, yo también te mando besos, chiquita. Preguntan, ¿qué es lo que menos te gusta de Adriana? Lo que menos me gustaba era cuando tenía el aplique. Era lo único que no me gustaba, que me incomodaba mucho de mi personaje y lo platiqué con mi productor y me entendió a la perfección que era algo que me estaba limitando mucho como actriz, que me lastimaba la cabeza. Es que a veces hay caracterizaciones, o sea, se ve todo como muy fácil y muy sencillo, pero me ponían un aplique para tener el pelo largo y finalmente sí me estaba lastimando a mí la cabeza y mi productor lo entendió perfecto, chiquito. De ahí en fuera no le cambiaba nada, diría. Say Scott pregunta si tienes Facebook. No, no tengo Facebook, tengo Twitter y mi Twitter es Nat, así, N-A-T-T, doble T, Esperón, 96-03. Si no me equivoco, si no me pueden buscar como Natalia Esperón, ya ahí salgo Nat Esperón, ¿verdad? Sí, pero Facebook, amigos, no tengo, no les crean. Hay uno de Claudia Cuchillera que los manejan las personas de Pedro Torres, pero yo ahí no entro tampoco, entonces si me invitan a salir. Que no salen por ahí, porque no voy a contestar. Dice Jessica Chaparro, ¿cuándo saldrá Malú en Amores Veraderos? ¿Grabaste tú con ella? No, yo no grabé con ella, grabaron Erika y Eduardo con dos semanas. Como en dos semanas ya sale. Dice Gualberto, Natalia, ¿me puedes decir cómo fue para ti grabar el asesinato de Claudia Cuchillera? Gracias, saludos, éxito en todo tu trabajo. Pues fue una escena muy, muy difícil, donde tampoco quería yo lastimar a mi compañera Angélica y a mi compañera que era la esposa de Angélica. Pero bueno, estuve de la mano de Álvaro Curiel y fluyó la escena y quedó muy bien. Pero sí, sí se siente una adrenalina especial. No sé, no me encantó hacer tanto villano, pero me quedo con las buenas, definitivamente. José pregunta, ¿cómo es la Mansión Balvanera? La Mansión Balvanera es parte foro y es parte locación. Y en el foro es un set fijo que no se quita y ahí está, tiene su piso de mármol, unas escaleras divinas y el set está, la locación está en Coyacán. Preguntan, ¿qué es lo que te dejará Adriana? Ay, me deja el haber trabajado con dos directores que amé, que les estoy súper agradecida, con un gran elenco, con un productor que es divino, que me tuvo mucha confianza, que me tuvo mucha fe, que me apapachó también en momentos difíciles que tuve con el personaje. Y pues bueno, un personaje que está trascendiendo y que le está encantando al público y que les está llegando y que se les transmite. Bueno, ya concluyó la hora del chat, de media hora empezamos Amores Verdaderos, si gustas despedirte de tus fans, por favor. Pues ya me voy, les agradezco a todos, les pido que sigan al pendiente de la novela, que ya nos queda muy poquito, que ahorita es la recta final, como se pone más emocionante. Les agradezco su tiempo, les agradezco el cariño, la dedicación a la novela y les mando muchos besos, mucho amor verdadero y que estén al pendiente nueve y media en el Canal de las Estrellas. Gracias.